... Ubicándose en el partidor, los competidores de esta primera carrera no corre Galicio. Se sentó en colores del Sporting. Va a ubicarse Bartender. Preparándose. Partieron. En la delantera Vic Tevi, segundo Ítalo de Diciar, tercera Gringa Única, cuarto Pirata Elegante, Duce Toque por fuera pasando al primer lugar. En la curva de los 900, segundo queda Gringa Única, tercero Ítalo Veneciano, cuarto Pirata Elegante, este al tercer lugar, quinto queda por fuera Tío Milo. La última ubicación Chuseven, penúltimo C-Sentón entrando a tierra derecha. Dulce Toque en la delantera, con cuatro cuerpos de ventaja sobre Gringa Única, tercero por fuera Tío Milo, cuarto Pirata Elegante, quinto Ítalo Veneciano, sexto Alcacán, séptimo Esdarovia, octavo Bartender, noveno Vic Tevi, penúltimo C-Sentón, último Chuseven, pasaron los 400, mantiene Dulce Toque en la delantera, segunda Gringa Única, esta corta distancia, tercero Pirata Elegante, cuarto por fuera Tío Milo, quinto Esdarovia, sexto Alcacán, séptimo Bartender, 200 metros finales, a corta distancia por fuera Pirata Elegante, pasa a la delantera, segundo Gringa Única, tercero por fuera, queda Tío Milo, mantiene medio cuerpo de ventaja Pirata Elegante, y gana Pirata Elegante a Gringa Única, tercero Tío Milo, cuarto Turce Toque, quinto Bartender, sexto Alcacán, séptimo Esdarovia, octavo, y te lo venciano Vic Tevi, las últimas ubicaciones, Chuseven, C-Sentón. Había tenido serios contratiempos en su carrera anterior, cuando reaparecía, luego de varios meses fuera de la actividad, y llegó quinto en una gran carrera, y ahora sin tropiezos, muestra que estaba corriendo en un grupo muy abordable, Pirata Elegante, el número 6, estaba entre los jugados de esta competencia, ganando la de apertura estrechamente sobre el número 3, Gringa Única, que era finalmente la favorita de la carrera. Primera carrera, primero el 6, Pirata Elegante, segundo el 3, Gringa Única, tercero el 8, Tío Milo, cuarto el 4, Alhacán, quinto el 11, Dulce Toque. Ganada por media cabeza, el tercero a cuatro cuerpos, el cuarto, un cuerpo y medio, el tiempo, un minuto, nueve segundos y veinte y tres centésimas. Preparándose, partieron, en la delantera Vic Tevi, segundo Italo Veneciano, tercera, Gringa Única, cuarto Pirata Elegante, Dulce Toque, por fuera pasando al primer lugar. En la curva de los 900, segundo queda Gringa Única, tercero Italo Veneciano, cuarto Pirata Elegante, este al tercer lugar, quinto queda por fuera Tío Milo. La última ubicación, Chuseven, penúltimo sesentón entrando a tierra derecha. Dulce Toque en la delantera, con cuatro cuerpos de ventaja sobre Gringa Única, tercero por fuera Tío Milo, cuarto Pirata Elegante, quinto Italo Veneciano, sexto Alcacán, séptimo Estarovia, octavo Bartender, noveno Vic Tevi, penúltimo sesentón, último Chuseven, pasaron los 400, mantiene Dulce Toque en la delantera, segunda Gringa Única, esta corta distancia, tercero Pirata Elegante, cuarto por fuera Tío Milo, quinto Estarovia, sexto Alcacán, séptimo Bartender, 200 metros finales, a corta distancia por fuera Pirata Elegante, pasa a la delantera, segundo Gringa Única, tercero por fuera queda Tío Milo, mantiene medio cuerpo de ventaja Pirata Elegante y gana Pirata Elegante a Gringa Única, tercero Tío Milo, cuarto Dulce Toque, quinto Bartender, sexto Alcacán, séptimo Estarovia, octavo Italo Veneciano Veneciano, las últimas ubicaciones, Chuseven. ¡Gracias!